Miren, yo quería tratar, porque uno de los temas que está hoy en el Diario Libre, el problema de los influencers, a propósito de todos estos líos y escándalos que se ha visto envueltos, con el caso del famoso Don Miguelo y de una tal Mami Jordan, que pone a su propio hijo en una forma muy respetuosa a bailar. Ahora, insisto, Gabin, y donde se puso de manifiesto el atraso de esta sociedad, el atraso salvaje, el atraso y la vergüenza que eso significa, me dio la vergüenza ajena. Yo no voy a recibir llamada hoy, yo no voy a recibir llamada, me perdonan. Hoy tú sabes lo que el Falpo, di que un grupo de izquierda y progresistas defendiendo esa aberración. Coño, pero yo dije, pero esta vaina, pero por esto es que este país está así. El Falpo, tocamos fondo, cito. El Falpo. Oye, ¿qué maldito argumento le va a dar el Falpo a este pueblo y a este país? Que ellos son diques progresistas y defendiendo esa aberración. Oye, yo me dio la vergüenza ajena. Yo dije, este pueblo hay que cerrarlo. Oye, cito. Digo, Ricardo Nieves, yo lo presenté ayer. Alarmado con esa vaina. Y decía que es un pueblo que tiene un sexto curso de primaria. Es un pueblo que tiene un sexto curso de primaria. Mira, eso es una vaina para esta sociedad. La inteligencia de esta sociedad. Ponerse a... Y él lo hizo viendo, Miguelo. Con su pendédico, una caravana de celebración que iban a hacer. Porque es una burla este pueblo. La gente estaba loco por eso. No, porque es una población, como lo dijo Ricardo Nieves, que tiene un sexto curso de primaria. Y cuál es la diferencia, como decía un tipo, por eso yo quería leer hoy, que yo lo dije ayer, de los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos. Cuál es la diferencia, al ciudadano o al habitante dominicano. Cito, Gabi. Que aquellos pueden simpatizar por un ídolo. En deporte, en música. Pero cuando ese ídolo falla, todo el mundo se echa para atrás. Porque tú no puedes apoyar lo indebido. Tú no puedes apoyar lo mal hecho. Oye, ¿cómo tú vas a poner un grupo de niñas? Y ni que venías a justificar una vaina así. Es una vergüenza. Y esta justicia. ¿Tú sabes lo que yo le digo a la gente? No, no, no. Que el que quiera salir aquí, nada más tiene que hacer un rebú ahí. Y punto. Esos jueces son incapaces. Esa vaina hay que quitar esa vaina de esa justicia. Es una porquería. Es una porquería. Mira el otro tipo que le tiró café. 50 mil pesos. De garantía económica. Oye, esto es una porquería de justicia. Esto es una porquería de justicia. Esto es un país, oiga, oiga hermano. Que nada más va a tener soluciones. Cuando aquí un grupo de gente. Con ideas y que no le tiembla el pulso. Para aplicar la ley a quien sea. Cojan esta vaina. Mientras tanto usted esta vaina. Aquí vamos a pasar de todo. Porque mira, Luis Abinadé diciendo. Que le roban el disco duro. Al plan social de la presidencia. Y que fulanito robó tanto. Y que el otro es robó tanto. Coño, pero ya estamos cansados de denuncia. Lo que queremos es adición. Que hagan auditorías. Que hagan la auditoría. Pero tú no di una denuncia. Ya yo estoy harto de eso. Que hagan auditorías. Y déjeme decirle. Déjeme decirle. Otro caso. Cuánta locura en ese PRM, Dios mío. Le ponen el poder. Ellos mismos. Se trazan como meta. Durar cuatro años. Ahí nombraron a un ecotraficante. Como gerente del IAD. Que duró cuatro años preso para allá. Y le hicieron una vaina. El pobre Pachuchín. Oye, preso PRM. Esa gente no ha dejado su locura. Tú sabes lo que hicieron, Cito. Pachuchín, que es el líder. Y el presidente del PRM en La Peña. Le dicen. Usted ha sido nombrado gerente del IAD. Oye, esta vaina. Y Pachuchín viene con su claque. Con su simpatizante. A tomar posesión al IAD ahí. Y Pachuchín viene con su... Oh. Lo tumbaron. Lo tumbaron por ese hombre de la guarana. Toño del Orbe. Oye, pero ese partido tiene que revisarse. Pero tienen que revisarse ahí. Porque ahí hay demasiada locura. Todo eso yo lo voy a hablar el lunes. Porque aquí hay una señora que me puso. Un mensaje que a mí me da pena con ella. Este. Ella dice que es donde vive. Un motorista de esos Jalí Darvison. No la deja dormir. Y no la deja tranquila por el escándalo. Y que el dueño de la casa le está pidiendo. A mí me da pena eso. ¿Por qué yo puedo hacer ese caso, Cito Gabín? Bueno, vámonos a la pausa. Y vamos a venir a hablar con Cito Gabín de educación. Perdónenme la llamada hoy. Pero no nos da el tiempo para hablar. Vamos a aprovechar esta cátedra. Que Andrés Pinal. Propietario del Colegio Continental. Te mandó saludos. Y va a estar viendo el programa también.